Aún en condiciones altamente adversas y precarias, los fundadores de la UPAEP tenían una meta clara, lograr el más alto nivel educativo. Fundada esencialmente por y con el apoyo de los poblanos para dar a Puebla una opción distinta de formación universitaria y gracias a este apoyo de amplios sectores de la sociedad poblana, la nueva universidad inauguró sus clases el día 7 de mayo de 1973. La UPAEP nace haciendo suyo el objetivo fundamental en la centenaria institución universitaria, la transmisión, la investigación, la organización y la defensa de la verdad y de la cultura fundada en ella. En esta referencia encontramos la primera expresión del ideal educativo de la UPAEP, el rescate de los originales valores universitarios. La finalidad educativa de la UPAEP se expresó en el concepto de una verdadera formación integral, que atendiera al desarrollo de todas las capacidades y potencialidades del ser humano, lo cual presupone, desde luego, una alta capacidad técnica profesional. Esta idea de ofrecer una formación universitaria verdaderamente integral es también parte esencial de la idea generadora de la UPAEP. La UPAEP explicita en su ideario titulado, naturaleza y destino de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, todo el marco de conceptos primordiales en que se cimienta su modelo. Por el sentido católico de nuestro quehacer educativo, manifestamos como valores rectores de nuestra universidad, la verdad, buscada, respetada y servida. La persona humana, digna, libre y responsable. La solidaridad. El compromiso social. La congruencia. El respeto a la propia persona, a los demás, al entorno y a la trascendencia. El amor. La justicia. En este orden de ideas, el propósito de la UPAEP se puede sintetizar en un párrafo sencillo que presupone toda la filosofía e intencionalidad institucional. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad. El proyecto educativo de nuestra universidad lo hemos concebido y desarrollado como un complejo sistémico en donde se distinguen cinco procesos esenciales, siendo, por supuesto, el proceso fundamental, el de formación. El proyecto educativo de nuestra universidad esenciales, siendo, por supuesto, el de formación. El proyecto educativo de nuestra universidad, el ,,,, y,,... no, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!